¡Sí! Bueno, ahora sí me voy yendo con una canción de la musolista que se llama ¡Soldado León! Si quieren pueden acompañarme ¡Vamos! ¡Oh! ¡Miren a esta de mí, y yo lo hizo ocurrido! ¡Miren a esta de mí, y yo lo hice, no lo sé! Tal vez marcha o vuelve atrás Tenía todo ahí y no resultó en ver El tiempo que perdí, errando y nunca tendré Es lo que no va a llegar Y así volvete Consolado de león, obstinado en renacer Y el dolor se me pierde Y el distinto entre tu piel, aunque lo cicatricé Todo lo pasado es el prologón Yo que escribo sin saber para tratar de contar Siempre un mejor final Partido de ayeres jugué como peor Y me perdí de ver todo el tablero completo Eso fue mi gran efecto Y así volvete Consolado de león, obstinado en renacer Y el dolor se me pierde Y el destino entre tu piel, aunque lo cicatricé Oh, 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 oh ¡Gracias!